Yo presumo mucha astucia Para ser exacto no me abrumo y chopa afuera Y luego redacto y aunque me pinten un fuck Yo te doy un 4 para mantenerme intacto pues yo soy mi contrato No me escudo en las excusas aunque el sentimiento abusa Se me posa al oído y con sus mentiras me endulza Take it easy, queda mucho por disfrutar Una vida por delante y estoy a muy buena edad Convivir con mi familia, disfrutar del día Agradecerle al de arriba por tan buenas compañías No tengo problemas para decirte lo que siento Pero si con el reloj, es muy corto el tiempo Quiero estar tranquilo y conmigo hacer las paces Hoy me siento libre y no quiero que se me pase Hoy estoy aquí y mañana quien sabe Por eso lo haré con mucho amor cada vez que grabe Va de nuevo desde el núcleo de mi ser Ese punto exacto donde yo guardo la fe Porque para ser solo hay que creer Mañana será mejor que hoy y hoy mejor que ayer Y recuerda bien, no hay tiempo que perder Ya sabes que hacer si llegas a caer Volver a nacer como el amanecer Oportunidades hay aunque no las puedas ver Y al mal momento solo hazle una caricia Como a tu novio a tarde o temprano la piel se le eriza Quizá que esa no sea la solución Pero acá entre nos el corazón tiene razón Linda deja la melancolía Brinda con esta melodía Nigga deja de lado la envidia Pinta en tu rostro una sonrisa Brinda deja la melancolía Brinda con esta melodía Nigga deja de lado la envidia Y pinta en tu rostro una sonrisa Hola como estas? Espero que bien Aprendí a hacer el bien Sin mirar a quien Yo te ayudo, tu me ayudas De verdad te lo agradezco Y si transmito esa energía El mensaje esta completo Y lo acepto Siempre me han gustado los retos Soy honesto Son los mejores proyectos Dumb Stop Aquí no vamos a parar Y como dijo un buen amigo Nunca dejes de crear Tengo listas las maletas Pa' pasear por el planeta Cruzaré por esa meta Sonriendo la energía afecta Y claro que vivir es un completo aprendizaje Vamos disfrutando del paisaje En este viaje En este viaje ¿Sabes? En este viaje Y vamos disfrutando del paisaje En este viaje Yo Adiwan está en el mic Hoy me siento bien Hoy me siento bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!